Así es, nos vamos a lanzar rápidamente con Ricardo Cruzado nuevamente desde otro punto de la ciudad, nos reporta. Adelante Ricardo. Gracias Susan. 9 con 33 de la mañana en vivo. Lo había dicho Denise Quiroz en esta entrevista con Javín González, se están ubicando en diferentes puntos de la Avenida España. Efectivamente, yo estoy aquí en la Avenida España, ya están los transportistas reuniéndose en este lugar, junto a la concha acústica para quienes conocen la ciudad de Trujillo. Ahí están microbuses de las distintas líneas, ellos están también agrupándose en el costado de las unidades, porque como lo ha señalado Denise, habrá una marcha, y reitero lo que ella ha dicho, una marcha pacífica. Y eso es lo que más aplaudimos en estas circunstancias. Vamos a mostrarle cómo está la Avenida España. Nos comentamos parte de la entrevista de la seguridad ciudadana de Trujillo. No hay que perder de perspectiva que tampoco se ha invertido de parte del gobierno regional en la seguridad ciudadana en el primer año. Y ojo, que es un gobierno regional de administración continua del mismo partido político, APP, que se exige inversión o apoyo de parte de la municipalidad, como estamentos regionales, locales, como también exigimos de parte del gobierno central. ¿Es correcto? Aquí, reitero, compañeros, amigos, y es el sentir, creo yo, de la mayoría, es un compromiso de participación articulada, en donde el Ministerio Público, Poder Judicial, Policía Nacional, Ministerio del Interior, por ser ente superior, así como el Ministerio Público, que hacen su trabajo, le entregan lo mejor día a día, que forman a sus hijos en las escuelas, colegios y universidades, para aportar su conocimiento, su desarrollo. Y para eso se requiere seguridad. ¿Qué duda cabe? Hemos mostrado el panorama. En la Plaza de Armas están un gran número de efectivos policiales ya ahí, junto a la Catedral, al Arzobispado. Aquí, en el punto que acabamos de mostrarle, de la Avenida España, con el Colegio Raimondi, están llegando también los conductores de vehículos y sus unidades móviles. Javín González ha estado en Albris hace un instante, y nosotros estamos recorriendo la Avenida España para poder mostrar el panorama que luce la ciudad. Pero hasta el momento, tenemos que aplaudir a la ciudadanía en su comportamiento, compañeros, amigos televidentes y seguidores de la multiplataforma de Sol TV. Cuando un pueblo protesta, como lo está haciendo el de Trujillo, cerrando sus negocios, no saliendo en el caso que la protesta fue convocada por los dirigentes de transporte público, no hay transporte público en la ciudad, cómbis, microbuses, todos han paralizado sus actividades. Las instituciones, como colegios profesionales, universidad nacional y colegios, hoy no tienen actividades. Están reclamando de la manera más alturada, y ojalá que lo entienda el gobierno central y entienda las instituciones vinculadas a la seguridad o administración de la justicia. Queremos una administración correcta de justicia. Queremos todo el peso, el rigor que la ley le permita a la ciudadanía para que esta viva en paz. No hay otra forma de poder desarrollarnos y de poder seguir con el Perú mejor. Así luce la avenida España en la ciudad de Trujillo. Estamos en la cuadra 3, circulando para mostrarles el anillo principal que tiene la avenida España. Y este es el panorama, compañeros. No sé si tiene consultas en estudio. Susan, la escucho. Y continuamos resaltando tal cual tú lo mencionas, Ricardo, ¿no? Estamos pidiendo paz y cómo nos manifestamos pacíficamente. Es una muestra de lo que tanto estamos exigiendo como ciudadanía. Gracias por tu reporte, Ricardo. A ustedes, compañeros, y como siempre, decirles a nuestros televidentes, como lo hacemos hace más de 30 años, estamos en la cancha, estamos en la calle y soñamos con que todos juntos podamos construir un mundo de paz. Estamos en el mes morado. Inclinemos nuestro rostro y elevemos nuestra oración al cielo para pedirle al Señor de los Milagros que ojalá este país hermoso, esta ciudad, esta región del norte, que tanta fe tiene en él, también nos derrame su bendición y podamos volver a encontrarnos en un camino de paz, de desarrollo cultural para recuperar, como corresponde nuestro estatus, de capital cultural del país. Y en esa propuesta de recuperar la cultura, la próxima bienal será una muestra de lo que hacemos acá. Y cierro pidiéndoles también que ojalá los conventos que tiene Trujillo, como en otros lugares del mundo, se abran como espacios, como ágoras a la propuesta cultural. Es lo que soñamos desde Sol TV y nos abrazamos con todos para construir un país lleno de paz y prosperidad. Como Sol TV, siempre primero en información regional. Adelante, compañeros. Así es, Ricardo. Muchísimas gracias. Palabras que conmueven, que tocan corazones, porque sabemos, ¿no? Los ciudadanos comunes y corrientes, señores, como todos nosotros, que quizá no tenemos el privilegio de andar, pues, escoltados, ¿no? De comer bien todos los días, porque la luchamos. Nos toca el corazón, nos toca fibras bastante sensibles, porque vivimos ahorita en un momento, ¿no? Hoy en día, el presente, pues, que nos golpea todos los días a la cara. Si no nos toca todavía nosotros, si conocemos quizá algún amigo emprendedor, algún familiar que está siendo víctima de extorsiones o quizá han llegado a su casa y le han dejado ahí, pues, un explosivo o ha detonado un explosivo. Lamentable situación que estamos viviendo.